La ciudad de San Luis se encuentra en el centro del territorio argentino. Su mayor atractivo son sus hermosos paisajes, valles, montañas, ríos de agua cristalina. A los habitantes de la ciudad de San Luis se nos llama Puntanos, porque la ciudad de San Luis fue fundada en el extremo, en la punta de las sierras y se nos conoce como gente tranquila, amable y hospitalaria. Después de mi carrera como bioquímico y profesor universitario, inicié Científica San Luis en 1994, como un sueño familiar. Hoy damos trabajo a 38 personas para cubrir un territorio de nueve provincias argentinas. Ofrecemos tecnología de primer nivel mundial y brindamos un servicio a instituciones públicas y privadas. De hecho, somos la única empresa en la región capaz de construir un laboratorio desde cero hasta su implementación, hasta su puesta en marcha. Nuestra mentalidad de servicio forma parte de nuestro ADN y tener a Siemens Health Seniors como principal socio nos garantiza el mejor servicio con el que podemos llegar al cliente. Tenemos un creciente departamento de servicio, de servicio técnico, que está siendo capacitado por Siemens Health Seniors en Buenos Aires, en San Pablo, en Frankfurt y siempre nos han brindado el conocimiento necesario y la asistencia oportuna para mantener nuestros proyectos. Si deseas mantenerte competitivo en el mercado diagnóstico, necesitas un socio capaz no solo de proveer la mejor tecnología, sino también de brindar el conocimiento para poder configurar y mantener ese equipamiento. Y nosotros hemos encontrado en Siemens Health Seniors el socio ideal para llevar todo esto a nuestros clientes. La implementación de estos servicios nos da una ventaja frente a nuestros competidores regionales y fue justamente esto la clave para ganar la licitación del laboratorio del Hospital Ramón Carrillo que fue construido recientemente en la provincia de San Luis. Cuando nos entregan los pliegos, los condicionantes, nos encontramos con que teníamos una área preestablecida que era bastante acotada para las necesidades que nosotros íbamos a tener, más la necesidad de armar un layout que implica todo este tipo de laboratorios, áreas especiales, áreas administrativas, áreas de servicios, más todas las instalaciones. Eso fue lo que más me impactó y lo que más me hizo reflexionar y trabajar en el tema. Por supuesto, esto no era un trabajo que lo podíamos llevar a cabo nosotros solos como equipo de científica, sino que inmediatamente recurrimos al equipo técnico de Siemens Health Seniors y ahí, en forma conjunta, nos pusimos a trabajar para darle respuesta a este emprendimiento, a este proyecto. Entonces, nosotros teníamos que pensar en una tecnología que ocupara pocos metros cuadrados, pero que tuviera esa capacidad para afrontar esa necesidad del hospital de 500 camas, 16 quirófanos y recibir derivaciones de otras provincias. Es ahí donde trabajamos en conjunto con Siemens Health Seniors y aparece la figura diatélica que sorprendió a nuestros clientes por su alta tecnología y la prestación, dado que para la salud es vital. El laboratorio prioriza una respuesta rápida y de alta calidad que nos genere una dependencia del operador, al contrario, que confíe en la tecnología y que pueda brindar esa respuesta rápida, que es esencial para el equipo médico, dado que nosotros estamos trabajando con el paciente final y la salud depende de eso. Atélica tiene un gran impacto en la salud. Esa demanda ante la provincia podía cubrir solo un sector y tenía que derivar el resto de las determinaciones. Hoy en día no es necesario. Lo pueden realizar con atélica y de manera rápida, pronta, precisa y de calidad. Concursos como el del Hospital Ramón Carrillo no se ganan únicamente por precio. Nuestros clientes demandan de proveedores que les den un plus adicional, además de la mejor tecnología. Nosotros creemos que el éxito de esta licitación fue que Científica San Luis y Siemens Health Senior estuvimos juntos desde el principio junto al cliente, decidiendo juntos, acompañándolo. Como reza nuestro lema, estamos donde vos estás. No te pueden vantagem. No te vas. No te vamos. Gracias por ver el video